Buenas Youtube Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA, sí, 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 de modo carrera y todo. Ahí está chicos, después de casi dos semanas sin subir modo carrera, volvemos a tope con nuestro Everton. Bueno, pues vamos a ver, jugamos contra el Leicester City y contra el Newcastle United. Aparentemente dos partidos fáciles, pero bueno. Aquí está, primera jugada de Staten Ambrose la pone atrás. ¿Y qué haces Kennedy? A ver, explícame, con 0-0 no me puedes rematar eso así. O sea, es una falta de respeto para el equipo. Pero llegamos al descanso con dos tiros a uno, bastante sidoso el partido, ¿no? Pero bueno, íbamos a hacer unos cambios y íbamos a meter ya los buenos porque contra el Leicester City pues tampoco me esperaba que fuera un partido complicado. Y en el minuto 48 iba a hacer esto Inler y nos iba a poner el 0-1 en el marcador. Empezábamos perdiendo el partido, empezábamos perdiendo y claro, contra el Leicester City pues es un equipo que es bastante malo. Bueno, no sé, creo que está séptimo. Pero es que es el Leicester City y aquí llegamos al minuto 86. Ahí está, balón para De Lufeu. De Lufeu que se frena, nada, se la quitan. Era imposible pasar de la defensa, tío. O sea, me estaba dando una rabia este partido porque mirad todo lo... O sea, tiene ocho jugadores la máquina dentro del área. Increíble. Es que aquí quiero abrir un debate. El modo carrera. Hay cinco modos de juego. El principiante, donde lo vas a ganar todo. El aficionado, donde bueno, puedes jugar ahí... Puedes ganar, puedes perder, depende. El profesional, que es ahí, bueno, yo creo que está ahí reñido. Puedes ganar, puedes perder. El Clase Mundial, que es ya más complicado ganar. Los equipos fáciles te ganan. Y luego, bueno, ojo la que tenemos ahí, en el 90 casi. Y luego está la Clase Leyenda, que es imposible ganar. Bueno, alguien ganará, pero yo no puedo ganar contra la máquina en Clase Leyenda. Soy muy malo jugando contra la máquina. Pues aquí quería abrir ya el debate, chicos. Cuando el modo carrera mío, o sea, cuando mi modo carrera, cuando lo subía, estaba en profesional, o sea, molaba más, porque había goles, había espectáculo, metía ahí los golines con volasi. Y ahora que lo estoy subiendo en modo Clase Mundial, no me divierto jugando. Porque la máquina hace lo que quiere conmigo. Soy malo, sí, lo sé. Pero a ver, que es la máquina y me está follando. O sea, no me gusta jugar contra la máquina. Eso sí, en profesional, yo me divierto jugando contra la máquina. No es que me divierta tanto como en online. Que obviamente, pues, jugar online tiene muchas ventajas. Puedes hacer ahí lo que quieras con el rival. Si es mejor que tú, pues, hay rivalidad, si no sé qué. Bueno, tal. Pero que no me divierto jugando contra la máquina en Clase Mundial. Sé que es más fácil. Es más fácil jugar en profesional que en Clase Mundial, obviamente. Para eso están las dificultades. Pero es que en Clase Mundial, el modo carrera no me divierte. Y bueno, aquí empezamos el partido contra el Newcastle. Pero vais a ver de fondo el partido. O sea, no entero, pero los mejores momentos. Es que, o sea, desde que... Yo estaba jugando en profesional. Y ganaba todos los partidos. Bueno, ganaba, a veces empataba. Empezamos empatando contra el Watford. Si recordáis, al principio de la serie, empatamos contra el Watford. Y luego, bueno, pues ya empezamos ganando y tal. Ganamos al Chelsea, ganamos al City. No me acuerdo contra quién empatamos. Pero también nos dejamos unos puntos por ahí. Ojo al gol que nos mete Tioté, que tiene menos 62 de tiro. Pero bueno. Pues eso, chicos. Y ahora en Clase Mundial, pues no, no me divierto. Estoy más pendiente de defender que de atacar, que de defender. Y cada vez que llegan, me meten gol. Y es así. Encima le dan el gol a Makiti en propia puerta, que no entiendo. Pero bueno. Y lo he dicho, chicos. Pues que yo creo que lo voy a cambiar para profesional. Tengo ya unos cuantos partidos grabados en Clase Mundial. Pero a partir de los siguientes, ya va a ser en profesional. Ojo al tiro que nos lanza ahí Teubin. Madre mía. Ya serán en profesional. Porque es que así, pues, veréis más goles. Porque es que en las primeras partes, no veis goles. Y en las segundas, si cae alguno, pues cayó. Pero ojo, es que mirad esta jugada. Este es el ejemplo, chicos. Aquí está. Parece el FC Barcelona. En sus mejores tiempos. Y el gol que nos meten es que hasta me pico y me salgo del menú. Chicos, es que es imposible quitarle el balón. Hacen las jugadas como Jesucristos. No fallan pases. La defensa, aunque tenga 50 de ritmo, te va a cortar el balón. Y eso a mí me estaba cansando ya. Y os lo he dicho, chicos. He abierto este debate. Seguramente lo habréis visto en el título. Pero es que no me gusta jugar contra la máquina en Clase Mundial. Es mucho mejor en profesional. Así que nada, chicos. Queda abierto el debate. Lo voy a cambiar sí o sí. Porque así os va a gustar más. Os lo digo yo. Ver más goles. Ver más espectáculo. Y es que hemos perdido partidos contra el Leicester City y contra el Newcastle United. Que podríamos haber ganado con la gorra. Y aquí ojo a la que para Howard. Pero bueno. Lo he dicho, chicos. Estos son los dos partidos de este capítulo. Sé que habéis visto tres goles. Tres goles en 180 minutos. Es que eso a quién no le aburre. A mí me aburriría verlo. Pues ya está, chicos. Para mí, yo creo que si lo pongo en profesional, veréis más goles. Sé que, o sea, obviamente ganaré más partidos. Pero, o sea, estaremos en Champions. Habrá más fichajes porque tenemos más dinero. Podremos cambiar de equipo. Y tal. Así, pues, mira. Si Wijnaldum, igual me viene bien para mi equipo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Sé que ha habido pocos goles. Pero bueno. Queda abierto este debate. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like. Compartid el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y en breve tenéis vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Hasta la próxima, chavales. Adiós. Chavales. Chavales. ¡Suscríbete!